¿Qué ha pasado con Jorge? El psicólogo probablemente, así que esperando, estamos derrosados diciendo maldito Disney hace un rato, así que nada, agradecida de toda la gente, el estreno se está llenando, así que yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Yo soy periodista, yo tengo una vida normal de 9 a 5, trabajo en una agencia de comunicaciones, hago estrategias de comunicación digital, me va muy bien y mi lado B es el de escribir. Y la verdad es que ahora como que se juntó todo, el tema digital, el tema de estrategia digital, nuevos medios, el blog, lo que yo hago en mi tiempo libre y como que se me juntó todo de repente y lo estoy pasando el después. Y como mensaje en realidad lo único es que haz lo que te gusta hacer, porque estas cosas pasan solo cuando uno hace lo que de verdad le gusta hacer. No te pierdas, maldito Disney. Esto es los viernes y sábados de todo abril en el portal Ñuñoa, la sala La Troop, la entrada vale 6 lucas, venga a las 9 y media de la noche, todo abril. Así que súper invitados y toda la información, por si no se acuerda, está en maldito Disney.cl. Un beso gigante a mis grandes y nuevos amigos de Barrio Italia TV que han sido el descueve y me han ayudado en todo, así que besos miles a Barrio Italia.